señores estamos de vuelta aquí en su programa water 40 y bienvenidos welcome back bienvenidos al que tú prefieres del día un espacio donde colocamos dos situaciones super random y debemos de decir en cuál preferimos estar en el día de hoy venimos con comparaciones de artistas así que atención país sean méndez o harry style yo harry styles porque la verdad es que sean méndez como que no sigo tanto su música y no conecto tanto con el harry styles me parece como que quiere privar en en que lo último no me gusta mucho por eso por ejemplo esa etiqueta saliendo invertido y eso se hizo hace años a tú no eres cul por eso entiendo pero me voy con él yo voy a estar también porque lo conozco de cuando estaba en one direction showman de no lo conozco por por lo de camila cabello pero nunca escuchado su mujer sol también qué bueno él quiere ser pionero pero no no pues nunca ha dicho que ha sido pero no porque es como un show como que dios mío harry style salió en con un vestido y brad pitt salió hace años con un vestido de lentejuela o sea es como como que él quiere ser bien rockstar pero como forzado lo de tú viste las comparaciones que hacen de los de las modas de él y juan gabriel no hay muchas con muchas comparaciones de modas que él supuestamente para mí harry styles trata demasiado de ser cool y eso lo hace todo lo opuesto no cool pero creo que es como que se esfuerza como que yo soy un rockstar por ejemplo mira este tipo el de aro smith como que se llaman él es un rockstar de verdad pero no que o sea él ya ha profesionado su estilo y tiene él lo hace como effortless si por ejemplo mick jagger aperísimo una estrella de rock aunque lo que él canta harry styles no es rock es como más pop era una estrella sí pero eran gente como que con personalidad este es como construido para el medio construido pase cool ok si él tiene un equipo detrás señor vamos a aclarar de que todo lo que se supone esa gente hay todo un séquito de personas detrás para para que mira tú te ponen eso y va a salir como ese peñado de aquí al carro porque cuando los papás y te eso se vio en el documental de lady gaga que no lo terminé por aburrido pero él si salía eso de que mira ya iba a salir del hotel al carro y en ese momento como iba a ser la primera aparición antes del disco que si o que ella tenía que tener tal ropa porque si yo te voy a decir una cosa por ejemplo al principio me gustaba cuando él como que se estaba medio encontrando que se ponía ropa un poco femenina como tipo pirata que usaba esas mangas abuchadas y chaleco y se pintaba las uñas ahí él se veía cool pero ya llega un punto como que está tratando mucho ok ok dice aquí también que prefieres lady gaga o beyonce las dos me encantan si está fuerte está difícil pero tú sabes que en este momento de la vida de lady gaga yo no sé yo no sé cómo elegí esas dos mujeres son demasiado chulas son demasiado chulas pero en este momento de la vida como lady gaga está tan en boga a nivel de actuación y hecho tan buen trabajo y demás creo que lady gaga y últimamente he consumido más la música de lady gaga y tú sabes que me gusta de beyonce por ejemplo ayer yo estaba súper rando viendo entrevistas viejas de beyonce yo no sé cómo yo llegué a eso y yo vi una de opera que ella hizo cuando salió el cd de ella que era así que era blanco y negro sasha fierce como sea el de el cd de eso yo no sé por qué raya yo estaba viendo eso y yo la estaba analizando y ella es como que ella es una máquina de trabajo en aparte de lo que ya sabemos de todos sus éxitos todas sus cosas sino como que ella es tan correcta beyonce ella sale y ya te habla como una persona y ella se monta un escenario y de verdad otra persona sí pero es chocante es como que guau sasha fierce es su alter ego ya dice no obviamente se sabe pero yo lo que digo es como que es increíble ella ella prende un switch y ella se posee o sea es una locura se aupa se aupa o selena gómez mira camila cabello me está encantando y por otra parte y que fue camila cabello sale en un vídeo mirala que todo día con toquilla señores dejen de hablar disparate que son la camila cabello por favor igualita como camila va a estar explotando una cosa para que bote leche no y camila no tenía un muchacho para estar basqueando nadie sabe pero bien eh a mí me gusta mucho selena gómez también aunque muy sufrida el babazo aquel ay dios mío por tan viento eh mira honestamente creo que me voy con selena gómez siempre tiene un lamento me voy con selena gómez porque la serie de este los eschiceros de barbering place me encantaban me encantaba y el hermano el hermano de ella en la serie ese muchacho lindo y bello ella sí está como productora ejecutiva de varios programas incluyendo only murders in the building que la terminé hace poco hablé de ella me encantó su papel ahí fue bien ella lo hizo bien la voz era un poco medio desesperante pero me gusta su música más que la de camila cabello y camila cabello estaba en 50 harmony en 50 harmony en 50 harmony ajá eso mismo y ese grupo nos gustó mucho eso no duró mucho ese grupo ella se salió de ahí después de que se salió de ahí resurgió igual que también esta niña normani pero yo los invito a todos ustedes a que escuchen el son asociación de la revista el que está en youtube de camila cabello y esa tipa canta como un ruiseño bellísimo bellísimo chufari jari juani dice aquí que prefieres de wicked o bruno mars sabemos que el panda va a decir de wicked porque no soporta bruno mars yo como bruno mars me encanta que tu me conozcas rosemary que linda a mi no me dice nada cuando te dije que dejaste la papa bota y que fueron el dependiente de la corta bien no hay problema para que diga que se me cojo con el embarazo después mira a mi me gusta más de wicked bruno mars no soy tan fan debo decir a mi me encanta bruno mars a mi me gusta bruno mars es un chico completo sus canciones son espectaculares chiquitico me encantan las colaboraciones que toca el piano y el completo y todo de wicked nada mas se me da brinco y bye bye y de wicked también siempre vive igual tipo serena gómez con un lamento ay no me gusta ah y estaban juntos y no estaban juntos estaban juntos ah por ser un llorar eso era llorando esa relación ay señores por dios de wicked y ya no estaban juntos salen y el o fue una canción que hicieron de wicked en ese video con rosalía eso no pega ni una letra de la canción eso esto sienta fatal fue de maldad mira eso es feo ese video no el video no es feo es horrible ay dios mio Cher o madonna madonna quien es Cher que do you believe in love after love la he escuchado esa canción pero no sabia que era Cher que la cantaba ella es icónica icónica esas pausas que ella hace señores que esas son las hormonas del embarazo la hormona del embarazo me tiene lenta tu estas y variando esta fuerte mira en verdad madonna mil veces Cher yo se quien es Cher yo obviamente se la parece que tu no sabes porque si tu supieras tu elías Cher no 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 se lo importante que es y lo icónica que es sin embargo para mi gusto me gusta mas madonna pues esta mal el gusto tuyo esta mal no pero no when's the funny o pink ay esta dificil seran dos gente que ella miraba pink me gusta mas me gusta pink porque no se cual la otra que cancion canta la otra when's the funny la de ay 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 Esta mierda es bananas. B, A, N, A, N, A, N, A. ¿Tú esto? Ajá, está mismo. Y también, eh. Me sigue gustando más Pink. Pink, eh. So what? Until the rock stops. Y all my rock moves. And I can hear you. And guess what? I'm having more fun. Yo me voy con Pink. Y la D. So raise your glass if you are wrong. In all the right way. I'm a underdog. We will never be, never be anything but loud. Me encanta Pink. Pero mira, te voy a decir. Esa es una de las que tengo en lista por verla en concierto. Pero tú sabes que el estilo de ropa de moda de Gwen Stefani es superior al de Pink. Pero ¿quién está hablando de moda, Graciela? Pero hay que hablar de todo. ¿Tú no pruebas de Radio Pabla? Aquí no se... No nos pagan Pabla. Ay, corta historia. Shhh. Shhh. Mírame, no me da incomodarme. Porque aquí no nos venimos. Nosotras habláis. Ay, Taylor Swift, Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry es más divertida. No, después de ese concierto que viene en Las Vegas, Katy Perry. Katy Perry. De verdad. Sé que Taylor Swift, me gusta mucho Taylor Swift. Sin embargo, los dos últimos álbumes no me gustaron. Ese lamento, esa vaina de como esa campaña. Un lamento boliviano fuerte. No, no. Me gusta más Katy Perry. Dice aquí, ¿qué prefieres? Lady Gaga o Dua Lipa? Dua Lipa. Dua Lipa. Me gusta más Dua Lipa. Y quiero verla en concierto full. Y vaya ahora, pero imagínate. Pero Dua Lipa últimamente se ve como media suciona. Ay, por Dios, Graciela. Es la verdad. Busquen el Tiny Desk de Dua Lipa. Que agradezco a mi cuñado como lo enseñó. Espectacular. El mejor Tiny Desk que hay en YouTube. Espectacular ese Tiny Desk de Dua Lipa. Pero el que no sepa Tiny Desk, son como unas sesiones acústicas que hacen diferentes artistas. Hay muchísimo y el banda recomienda Dua Lipa. Buenísimo. Drake o Chris Brown? Drake. Chris Brown. Me encanta Chris Brown. Drake es demasiado. Chris Brown tiene canciones muy chulas, lo que pasa es que son más viejas. Sí, pero Chris Brown hace cuánto no pega una. Después del lío de Rihanna, él no pegó maná. Le fue difícil después del lío de Rihanna, señora. La gente le cogió su odio. Eso es lo que le pasa con Yailin. Eso va a pasar con Yailin. Ay, pero dale con Yailin. Suéltese por la muchacha. No va a caer, gracias. Y no va a poder hacer una carrera artística. Dios mío, padre. Me da pena, pero bueno. No compare porque Chris Brown le dio golpe a Rihanna, un favor. Bueno, pero ella se metió con Karol G, que la quieren mucho. ¿Sabes cómo la gente? Es que ella no se metió con Karol G, ella está con el ex de Karol G. Pero la forma no es la correcta. Pero ella no la tiraba Karol G nunca, Graciela. Pero la forma no está bien. Ella es un tito con una canción de Karol G. La forma no está bien. La forma no está bien. Ah, no sabía. Esto es, retiro lo dicho. Bueno, es que te encanta hablar. Mira, ¿qué dice aquí? ¿Dice aquí Alicia Kiss o Rihanna? ¿Rihanna? Es un escándalo. Mira, Rihanna también. Rihanna es un escándalo. Mira, que Alicia quise bien, pero no soy tan fan como con Rihanna. Rihanna, un escándalo. Aparte de que es billonaria, vamos a decirlo. Es una tipa. Mira, y Selena Gomez también. Tú la ves así. Pero Selena Gomez no es billonaria. Con su lamento, tiene su dinero. No, sí, pero... Señores, hasta aquí, hasta aquí. ¿Qué tú prefieres? Por ahí venimos a jugar. Adivina el TVT. Vamos a ver qué hacemos. No se vayan. Que seguimos con más de Guateforia. Cristian Castro, ¿ah, no? El día viviré pensando en tu sonrisa. ¿Quién? Yo no sé qué. Espérate. Ay, no. José Luis Perales. Eh, Ray. Mira para allá. Rafael. Erupen. ¿Qué vino... Él... Él.